Lo que ocurre, profesor Mora, es que claro, entonces, ¿de qué se trata? ¿De que el profesor sea simpático? ¿De que el profesor sea enrollado? ¿Mira qué bien me cae este profesor? ¿Voy a prestar atención a lo que dice? Bueno, le voy a decir algo. Y ese algo es un experimento que se hizo para detectar lo que se conoce como profesores excelentes. Es decir, el alumno o quien escucha ya tiene la capacidad de detectar el componente fundamentalmente emocional con el que se expresa el profesor. No es que haga el payaso delante del estudiante, no. Es una infinidad de ingredientes que, si me permite usted la propaganda, están en el libro. Sí, claro. En donde son muchos los que hacen a un profesor excelente. Porque lo que hace es poner énfasis en los puntos importantes, silencios entre ellos, para que esté el tiempo en que digiere el estudiante, el punto importante, y así sucesivamente.